Canal de educación de psicoactiva La teoría de Piaget del desarrollo humano El final del periodo sensorio-motor En el periodo sensorio-motor el bebé establece las bases de todo su desarrollo posterior y esto lo hace en el plano puramente motor, sin utilizar la representación ni el lenguaje. La función semiótica es la habilidad para manejar signos o símbolos que representan objetos en lugar de esos objetos reales. Pues bien, el final del periodo sensorio-motor coincide con la aparición del lenguaje, que es el signo más representativo de la función semiótica. El lenguaje conlleva un cambio importantísimo en todo el desarrollo posterior al periodo sensorio-motor, porque se reconstruirán todas las adquisiciones de este primer periodo, pero entonces en un nivel representativo. Pero esta reconstrucción del conocimiento del mundo no es inmediata. El niño va a conseguir manejar los objetos con gran habilidad, pero eso no implica que sea capaz de representar esas habilidades y de explicar lo que hace. Por ejemplo, puede ser capaz de tirar una piedra con un tirachinas, pero puede que no sepa explicar cómo lo hace, o que explique una cosa que no es. O por ejemplo, un niño de dos años se orienta perfectamente en su casa, pero no puede explicar cómo es, ni dibujarla, ni hacer una maqueta de ella hasta pasados los siete años. Durante el periodo sensorio-motor, el niño está muy determinado por la información que recibe en cada momento, por los datos que le llegan a través de los sentidos mediante la percepción. Al niño le resulta difícil alejarse de la situación presente, y le es imposible cuando la distancia es grande. Pero eso va a empezar a cambiar con la aparición del lenguaje y de otros sistemas de representación. En las etapas posteriores al periodo sensorio-motor y hasta la adolescencia, el lenguaje y la representación le van a permitir al niño ampliar enormemente su conocimiento del mundo. Por ejemplo, podrá distanciarse de la situación inmediata, pensar a largo plazo, situarse en espacios distintos de donde se encuentra realmente, anticipar lo que va a suceder aunque se trate de una situación parcialmente nueva, que tenga solo algunos aspectos en común con otras que ya hayan sucedido, hacer previsiones de lo que va a hacer, planes a largo plazo, anticipar resultados... Inicialmente el bebé percibe el mundo como una sucesión de estímulos, y para entenderlo tiene que empezar a organizarlo. Además, a la vez que construye una imagen del mundo, tiene que construir paralelamente los procedimientos para organizarlo, que es lo que entendemos por inteligencia. A lo largo del desarrollo, una persona va organizando la realidad de distintas formas de una manera constructiva, poniendo mucho de su parte para dar sentido a las experiencias que tiene. Durante su desarrollo cognitivo, el niño intenta conseguir que el mundo que le rodea, el físico y el social, tenga una organización y una constancia, e intenta descubrir las leyes que dirigen su funcionamiento. Para construir esa organización, dispone de sus capacidades innatas, que son el punto de partida y que dirigen esa construcción en un determinado sentido. Pero es la experiencia, en interacción con esas capacidades, la que le va a llevar a organizar la realidad de una determinada manera. Esto representa un trabajo largo y muy personal que se prolonga hasta el final de la adolescencia. El niño va construyendo un modelo mental del mundo y de sus relaciones, y a medida que progresa, va subordinando las informaciones a la coherencia del modelo. Ya hemos visto que el niño del periodo sensorio-motor está muy determinado por la información que recibe, por la percepción inmediata. Pero a medida que progresa en su desarrollo, va sometiendo la información a una mayor elaboración y la subordina a principios generales, de manera que esos principios tienen prioridad sobre la información del momento, a veces engañosa. El niño va construyendo una lógica que es fundamental para conseguir esa coherencia. Video realizado por Isabel Narbona Ruano de Infancia Eduactiva.